Me dediqué a Perderte de Alejandro Fernández y para ustedes tenemos en exclusiva... Nuestro querido Eugenio Cobo con nosotros, Mezuna Lovers, en esta cuarta temporada. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué gusto verte. Encantado de estar aquí grabando las entradas de la nueva temporada para que se motive mucho la gente y vean todos los capítulos. Así es, Eugenio. Estamos grabando las entradas, como tú bien lo dices, de la cuarta temporada de Esta Historia Mezuna en este lugar increíble que es el Gran Hotel de México. Sí, es maravilloso. Donde estamos reunidos a cerca de 50 actores que vamos a ver en esta temporada. Me parece muy bien y bueno, pues te agradezco mucho la entrevista. Claro que sí, Eugenio. Como siempre, es un placer. Y queremos platicar contigo acerca de la participación especial que tuviste en el capítulo. Me dediqué a Perderte, que también vamos a ver en esta temporada. Fíjate que fue una participación, como muy bien lo dices, especial. Hay veces que los jóvenes rechazan las participaciones especiales, pero le encuentra uno un antecedente. Si construye un personaje que tenga 5 o 10 parlamentos, yo creo que es a veces más complejo encontrar ese tipo de construcción de personaje porque tiene un poco de qué asirse y entonces hay que darle una vuelta. Y pues en el caso del que yo hice, me encantó porque sí le encontré cosas diferentes para interpretar este doctor oncólogo que no era nada buena persona. No era nada fácil tampoco. Además, el personaje, como dices, a veces es un reto actoral cuando tenemos tan poco tiempo para prepararlo, uno. Y dos, cuando no sabemos mucho de dónde viene, hacia dónde va. Entonces, definitivamente, seguramente está muy bien personificado por ti, querido Eugenio. Vamos a ver, que el público juzgue. Oye, y ahora platicando acerca de la música y justamente que tú eres la cabeza de una escuela bastante importante en México, que es el CEA, ¿crees que la música sea básico para la formación de un actor? Yo creo que es fundamental, no básico. Es fundamental que uno sepa que pueda cantar, que sea afinado, que pueda escuchar música de todo tipo de música. No hablo nada más de canción moderna o de pop o de reggaetón. Todo tipo de música, música clásica, porque eso va a nutrir más el espíritu y el conocimiento de los actores. Los actores deben ser completos, deben saber bailar, cantar, tocar algún instrumento y entonces podrán interpretar mejor todos los personajes. Claro, y fíjate que me he topado con muchos compañeros actores que dicen oye, yo no canto, oye, yo no soy entonado. Bueno, a lo mejor es una habilidad que hay que desarrollar. No todos van a saber cantar de pronto, ¿no? No, 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 hay que desarrollarla con ganas, con entusiasmo. Todo el mundo puede ser afinado, no puede ser cantante notable, menos de ópera y eso, pero afinado todo el mundo puede ser trabajando y con dedicación. Sí, y además, por ejemplo, la comedia musical, que también es un tipo de teatro, como nosotros bien lo conocemos, requiere muchas habilidades como actor, no solamente actuar, sino también bailar y cantar. Entonces, si cuentas con estas habilidades, como tú dices, te vuelves un actor muchísimo más completo y competitivo. Y puede ser que sea más complicada la comedia musical, porque no es cantar y bailar, es construir un personaje que tiene ciertas características y hay que proyectarlo con la voz cantada. Muchos de los momentos de una comedia musical, con la voz hablada, bueno, pues uno hace sus pausas, se hace su construcción y los matices, todo eso. Pero si tienes que seguir una pista musical, tienes que construir el personaje de acuerdo a esa pista musical. Y la voz cantada, como dices tú, también requiere otro tipo de preparación, de técnica. No es lo mismo, no vas a cantar una canción por cantarla, sino hay que interpretarla. Interpretarla, esa palabra es el fundamento. Conocemos muchos cantantes, muchos, en fin, cantantes jóvenes, modernos, viejos, ancianos, los que interpretan se distinguen de los otros, los que nos hacen sentir la letra, porque las canciones son pequeños poemas, son versos muy cortos y cuando lo interpretas, ese pequeño poema, entonces transmites la emoción de la letra que escribió el escritor o el cantante. Así es. Lo padre también es que en Enseada nos dan esa preparación, tenemos clases de canto también. Estaría padre incluso que aprendiéramos a tocar un instrumento, eso también nos ayudaría, ¿no, Eugenio? Pues, por supuesto, porque entonces se acrecenta la sensibilidad y tocas el piano, aunque no es para dar conciertos, pero que sepas leer un papel pautado, una partitura, para interpretar, tocar la guitarra sería lo más, digo, supongo que iba a decir sencillo, supongo que sí, porque cargas con la guitarra, no es sencillo. O el luculele, Eugenio, el luculele que es chiquito y portátil, aunque sea ese. La verdad es que es muy importante, como dices, la formación. Pero sí es muy importante que el aprendizaje sea holístico, que sea completo para poder interpretar mejor. Definitivamente, Eugenio, pues ha sido un placer platicar contigo y tenerte en esta temporada, en la cuarta de Esta Historia Me Suena. Como siempre sabes que te quiero mucho, que te admiro y estoy súper agradecida contigo por haber tenido la oportunidad de estudiar en el CEA. Una de mis alumnas destacadas. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, Eugenio. Y la música se vive en Esta Historia Me Suena. Gracias.